Los buitres del libro de la selva están basados en los Beatles. ¿Sabías que los cuatro buitres que aparecen en el clásico de Disney, el libro de la selva, están basados en la banda británica de los Beatles? La idea era que ellos mismos pusieran la voz al cuarteto de buitres con su icónico look, pero la apretada agenda del grupo impidió que participaran en el proyecto. Años después, para la versión real de la película, se ha conocido que el director John Fabio intentó convencer a McCartney y a Star, los únicos miembros de la banda que quedan con vida, para que participaran en el proyecto. Gracias. 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 Gracias.